muy buenas a todos chavales aquí estamos en este vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal y bueno chicos como podéis ver en el título estamos aquí para cómo conseguir la meta del call of duty infinito warfare había subido como podéis ver estamos aquí en mi canal había subido a mi canal en un sorteo bastante chulo y esta vez pues ya que no quiero sortear más sabéis no quiero que la gente esté solo por los sorteos de los cojones de eso pues voy a enseñaros cómo conseguir la beta del infinito warfare gratis si queréis suscribiros al canal pues me ayudaréis mucho bueno chicos os pondré el primer link en el este en la descripción para que entréis nos metemos a esta página del carrefour como podéis ver no y buscamos el call of duty como podéis ver aquí tenemos dos otros 4 para ps4 y aquí la legacy edición vamos a pulsarla y aquí como podéis ver nos sale reservar pulsamos el botón de reservar nos pone introduzcamos datos yo en mi caso yo ya esto esto para regalárselo a unos amigos creo que es un código por ip porque yo intentaba hacerlo con muchas más cuentas pero no me ha funcionado así que no tengo ni idea si solo se puede hacer una vez o que pasa así que bueno vais rellenando por ejemplo lo que sea zarunia y ya vamos a ir rellenando el apellido del averno ponéis un número cualquiera simplemente vos tenéis que acordar del número si queréis poner por ejemplo el vuestro voy a poner uno random es un número random no he puesto ni el mío ni nada ponéis un email un email real o si no os podéis hacer una cuenta en shop email y aquí os podéis hacer la cuenta os hace un email random en la que podéis recibir el email pero da igual yo que vosotros lo harían en vuestra en vuestro email principal y como podéis ver ponemos aquí otra vez el email ahí está y aceptamos las condiciones le daríamos a reservar y nos enviarán un email en este caso como podéis ver me han enviado otro pero yo ya he recibido uno con lo cual nos enviarían a ver aquí está arriba a ver enviarían este email dicho esto después de este email os voy a enseñar que tenemos que ir a esta página de aquí la pondré también en la descripción la pondré con sus no sé cómo se llaman con sus links para que os podáis meter y nos metemos aquí al caldo de abajo y le damos a descargar ponemos el mismo número que hemos puesto antes yo no me acuerdo ponemos todo igual y en el número de pedido de compra online ponemos primero el número más pequeño el corto lo pondremos aquí este lo dejamos en blanco lo dejamos tal cual todo esto tenemos que aferrarnos a lo que hemos escrito el email todo igual y aquí ponemos en el código de barras que es este código como podéis ver yo creo que el código lo tenéis lo pulsamos y cuando le damos a conseguir tu dlc no me va a salir a mi nada porque ya he realizado por este asilo la descarga nos saldrá en un icono el este el código aquí por debajo así de fácil chicos en simplemente en cinco minutos creo que habrá sido conseguido conseguir vuestro código de call of duty infinite warfare así que he dicho chicos y si queréis pues suscribíos al canal ahora estaría bastante chulo de vuestra parte y poquilla cosa más simplemente poner todos los datos igual iguales que estaban es muy pero que muy fácil os llegará a la reserva aquí con todos los códigos con lo cual poquilla cosa más espero que os haya encantado el vídeo un saludo y nos vemos en la próxima adiós